La situación es preocupante debido a que este grupo de camioneros, ellos desde tempranas horas de la mañana de hoy estuvieron protestando esto debido a que pues se han dado algunas irregularidades en las cuales ellos han estado por muchísimo tiempo en el mercado y sin embargo pues manifiestan que ahora se les prohíbe a ellos que realicen la actividad. Ellos se mantuvieron y estuvieron conversando también con algunas autoridades y dieron a conocer que pues dentro de esto lo que ellos van a estar solicitando es que se reconsidere nuevamente para ellos poder extraer el material de donde anteriormente lo realizaba. Pero vamos a escuchar parte de lo que ellos van a conocer sobre este tema adelante. El día de ayer nos llegó la gente de una comisión del MISI de Panamá y procedieron a sacarnos a todos del área del río donde nosotros siempre estamos extrayendo arena. Ellos aducen que nosotros estamos ilegales y que hay multas desde 5 mil dólares en adelante si seguimos sacando ahí por lo tanto no podemos sacar. Nosotros esperamos que las autoridades en un momento determinado reconozcan lo que nosotros hemos actuado porque no es una lucha de ayer, es una lucha de hace muchos años, aquí hay generaciones y es un grupo que también brinda una actividad económica. Bien, así es como lo dan a conocer estos camioneros pues quienes tienen alrededor de 15 años de estar en esta situación, hay otros que más de haberse entre ellos agrupado la asociación de ellos que se dedica pues a extraer material petro. Ayer llegaron funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria y les dieron a conocer que no podían extraer este material que por mucho tiempo lo han estado haciendo y ellos han seguido las sugerencias por parte de las autoridades pero se dio a conocer pues que van a tener una reunión próximamente con las autoridades para ver a qué término pueden llegar. Entre ambas partes dan señalamientos directos contra un diputado de la provincia que supuestamente se ha monopolizado este tema en la extracción de material del río Changi Nolacique.